Ya empezamos a trabajar con el evento de Sabroso, que después de un año estuvo el 6 de junio del año pasado, así que bueno, con la productora MC de la ciudad de Junín, nos volvieron a hacer la propuesta de traer Sabroso exclusivo, como fue la última vez que estuvo, el día viernes 5 de julio, va a ser en el salón grande del Polideportivo. El salón sí va a estar calefacionado, es un salón grande que tiene una capacidad para 1.600, 1.700 personas, lo que está habilitado por bomberos, ese es el número que nosotros vamos a manejar de gente, así que ya trabajando firmemente para esa fecha. Entradas en venta anticipadas, esto es el plato fuerte porque la gente está ahorrando, obviamente, de adquirirlas ahora unos cuantos pesos que después se pueden disfrutar en el merchandising, en la cantina. Sí, exacto, hemos largado las primeras 500 entradas anticipadas a solo 300 pesos, así que bueno, cuando se terminen estas 500, ya largaremos la segunda tanda, otras de 500, seguramente a 350 pesos. Y bueno, ya en varios puntos de venta tenemos ya destinadas, se han llevado las entradas, acá en Ameguino tenemos en la conserjería del club, en la agencia Negro el 11 de Juan Manuel Garnica, en la tiendita de Lucas Villegas y JCN Motos, son los lugares de Juan Cruz Nieves, que son los lugares que tenemos las entradas anticipadas, después en la ciudad de General Villegas tenemos en Regalarte 1 y Regalarte 2, que Viviana Varas tiene también para vender, en la ciudad de Pinto lo tenemos a Federico Ferreiro, que también nos está vendiendo entradas anticipadas, y después tenemos contactos que en otras radios también nos están haciendo publicidad, como en la ciudad de Robert, Leonardo Plaza, que bueno, él también nos está promocionando lo de sabroso y está vendiendo entradas, está anotando cuando él me diga X cantidad que haga, me voy a hacer un viaje hasta la ciudad de Robert para llevar las anticipadas, en la ciudad de Piedritas también, lo tenemos a Martínez, a Pitti Martínez, que él también nos está haciendo la publicidad, y bueno, anotándonos las entradas anticipadas, nos haremos un viaje para que la gente tenga su entrada anticipada a 300 pesos, y bueno, cuando se termine en esa, largaremos la segunda tanda a 350. Y el precio que segura que se va a manejar en Ventanilla, que eso lo tenemos que hablar con la productora, va a ser de 400 pesos, pero recalcar que la banda va a estar exclusiva, ya el viernes por la mañana la banda se aloja en el Hotel Viejo Molino, que es el que nos auspicia y nos abre la puerta nuevamente acá en Ameguino para que la banda se aloje, así que aproximadamente 10, 11 de la mañana la banda va a estar acá, y bueno, va a almorzar en la conserjería como el año pasado, y después durante la noche también cena en la conserjería, y bueno, yo calculo que vamos a estar abriendo las puertas 23.30, 0 horas, y la banda 12 y media, 1 de la mañana, ya va a estar haciendo su primera presentación. Las expectativas, como siempre, las mejores, en pos de seguir manteniendo la obra que significa institucionalmente el club, con una apuesta tan importante como es, sabroso. Sí, la verdad que sí, Fernando, esta es una apuesta que por ahí, si nosotros lo tuviéramos que hacer por intermedio del club, es medio difícil contratar una banda esta, porque sabemos que la banda número uno de Córdoba convoca a mucha gente, y bueno, los costos hoy en sí, los viáticos y eso, sabemos que cuesta mucho, así que gracias a la productora MC, que es Mario Cipola de la ciudad de Junín, que venimos trabajando con él, así que nos invitó de vuelta a ver si lo podíamos hacer a sabroso, que ese fin de semana sabroso va a estar en la ciudad de Ameguino, el día viernes 5, como lo dije recién, el día sábado en la ciudad de Pergamino, y el día domingo en la ciudad de Junín, así que justo se da que esos tres días, y el lunes feriado, así que bueno, la banda, el primer show que va a tener es acá en la ciudad de Ameguino. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, y bueno, invitar a toda la gente que se acerque, cualquier cosa en la publicidad que cada radio está haciendo, está mi número de teléfono, que es el 033 88 41 68 41, ese es mi número de teléfono, me mandan un mensajito por cualquier consulta o lo que sea por entradas anticipadas, y bueno, invitar a toda la zona para que se acerque, que gracias a Dios, un gran servicio de cantina, nunca de estos eventos, sabemos que son masivos, y por ahí convoca a mucha gente, siempre trabajamos con seguridad y esas cosas que seguramente vamos a tratar de arreglar con la seguridad de General Villegas, para que todo salga bien, y bueno, después va a haber un gran esmerado servicio de cantina, como siempre lo trabaja el club, con accesibles precios, así que invitarlos a todos, que vengan a disfrutar de Sabroso, que va a estar en exclusivo.